Ah, de la señorita que fue baleada, la menor de edad. Sí, efectivamente, ya está identificado el agresor, el presunto autor. Ya deben estar las medidas limitativas ya realizadas. Entonces, se ha identificado también las personas que han participado. Todo esto tiene conocimiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hay varios implicados, entonces. Sí, hay algunos implicados y estamos en plenas investigaciones, estamos ahondando las investigaciones sobre este caso. ¿Se han tomado ya las misiones de ley a la agraviada? Sí, ha habido entrevistas porque estaba internada en el hospital. Hemos tenido entrevistas, declaraciones de la víctima. ¿Qué hacía, en qué circunstancias se habría dado el hecho? Sí, estuve en una reunión con unos jóvenes y que al parecer ahí se estaba manipulando un arma de fuego y fue impactada por un proyectil por parte de otra persona de sexo masculino. ¿Accidentalmente habría sido eso? Estamos en investigación, podría ser. Ya toda esta investigación se encuentra en el Ministerio Público. ¿Era la única femenina en el lugar? ¿Qué dice ella? Sí, en ese momento sí, era la única que se encontraba ahí. ¿El arma de fuego se ubicaba? No, todavía estamos en las investigaciones para viendo la ubicación de esa arma. El comandante también se desbarató una organización criminal que involucraba a dos efectivos policiales y que ahora tiene por siempre el objetivo de 12 meses, ¿no? Así es, ya tiene el juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Otorgó 12 meses a los tres implicados en este caso de extorsión y está en el penal laboral. ¿Y mientras tanto se va a ampliar la investigación? Las investigaciones continúan, la documentación la tiene el Ministerio Público y seguimos todavía ahondando en todos estos casos. ¿En el caso de homicidios, cómo se avanza la investigación, comandante? Acá en los homicidios tenemos nuestro personal especializado y se viene pues actuando de buena forma, ¿no? Tenemos buenos resultados desde inicio del año de los casos que se han venido dando y como ustedes ven se ha podido identificar casi el 100% de estos hechos que se han llevado a cabo acá en la ciudad de Huaraz. El más emblemático fue el de Parque Perú, ¿cómo va esa investigación? También está en estos momentos, ¿no? Toda la carpeta en el Ministerio Público con las investigaciones, ¿no? Que se han profundizado acá en la Divincre. Todo lo tiene el Ministerio Público en estos momentos. ¿Y cuántos involucrados habría? ¿Ese sabe? Hay varios involucrados, las identidades de todas aquellas personas que habrían participado se encuentran pues en el Ministerio Público. Ahora, ¿está en manos de ellos y depende de ellos ya para que ustedes puedan...? Claro, para ampliar las investigaciones, ¿no? Aún así nosotros seguimos indagando, ¿no? Porque las investigaciones tienen que continuar.